Somos la primera generación como sociedad, ni siquiera como funcionarios también, pero como sociedad que nos hemos propuesto que todos nuestros hijos e hijas vayan 13 años a la escuela, 5 en lo que algunos llaman preescolar, pero es el nivel inicial y después 6 y 6 de primario y secundario o 7 y 5 según las provincias. Nosotros consideramos que un sistema educativo con más docentes, con más preceptores, con más bibliotecarios, con docentes mejor pagados, con docentes que trabajan en mejores condiciones, con 1.800 escuelas construidas, con una presencia cada vez más efectiva de libros y una tarea de expulsar a la fotocopia de adentro de la escuela, con 1.500.000, ya 400, 500 netbooks. Bueno, ese sistema es un sistema de mayor calidad. En estos 8 años tenemos más días de clases. El año pasado fue 2010 el día de mayor cantidad de clases de los últimos 10 años y este año se va caracterizando como un año de aún mayor cantidad de clases del año anterior. Entonces, todos estos son elementos que inevitablemente van a traer una mejora de los aprendizajes. Cuando algunos miran para atrás y dicen, bueno, la escuela de antes era distinta, enseñaba más, yo siempre quiero decir que hay que relacionar aprendizajes con cantidad de alumnos porque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para incorporar una gran cantidad de alumnos que antes estaban fuera del sistema educativo. Cuando algunos dicen, bueno, antes la escuela enseñaba mejor, antes iba a la escuela secundaria, pienso en 30 años atrás, 15 años atrás, el 40% de los que tenían que ir, el 60% de los que tenían que ir. Hoy en la escuela secundaria argentina, en el ingreso a la escuela secundaria, está el 82% de los chicos que tienen que ir a la escuela secundaria. Es una de las tasas de cobertura, así se llama, más altas de América. Puede haber un toque de nostalgia, de pensar que la vida educativa antes era mejor, y nosotros decimos, miren, estamos haciendo un gran esfuerzo para incorporar a todos. No puede ser el camino de la calidad de otro lugar que no sea desde la equidad. No podemos llegar a la calidad si no es a través del camino de que todos vayan adentro. Probemos de sostener estas inversiones durante varios años y naturalmente vamos a mejorar los aprendizajes y esto que llamamos calidad educativa. Algunos grandes diarios hablan de las computadoras que distribuye Cristina. El Clarín, en alguna nota un poco más dura, dice las computadoras que revolea Cristina. No advirtiendo que es una poderosa herramienta de justicia social. El año pasado la gran mayoría de las provincias completó los 180. Este año yo creo que 22 o 23 provincias lo van a completar. Y nosotros este jueves que vamos a tener reunión de ministros, estamos ya proponiendo un 2012 con 190 días de clase. Nosotros tenemos que aspirar a 190 y tenemos que aspirar en los próximos años a seguir incrementando el día de clase. Aún en estas condiciones las vocaciones docentes, pedagógicas, felizmente se renuevan en la Argentina.